Primero, hacer hincapié, es la primera vez, ya veníamos con un caso cada 4 o 5 días con un nivel de positividad muy bajo y hoy, con mucha alegría, podemos decir que desde el inicio de la pandemia, ya por el año pasado, es la primera vez que estamos con cero casos positivos en la localidad, que es muy importante y se lo debemos también al cuidado responsable de toda la ciudadanía y avanzando progresivamente y muy bien con el plan de vacunación. Nosotros tenemos prácticamente, tendría que chequear bien en el día de ayer, que fue el último turno de vacunas, pero prácticamente con una dosis la totalidad del pueblo, pueden faltar un porcentaje menor, llamamos a la gente que no se anotó, que se anote y se inscriban en la página para recibir su vacuna y estamos en un alrededor del 30-35% de la población mayor a 18 años con las dos dosis del esquema completo. Así que recibimos como una buena noticia la comunicación de la Ministra de Salud, que en agosto se iba a acelerar el proceso de completar los esquemas, creemos que va a ser así, así que la verdad que estamos con mucho optimismo para poder soportar, esperemos que no pase, pero si llega a pasar esta tercera ola con la variante Delta, así que manteniendo los cuidados correspondientes y avanzando en el esquema de vacunación, creemos que lo vamos a poder soportar de la mejor manera posible. Gracias por ver el video.